Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina, integrada por las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de las Islas Baleares, han mantenido una reunión ordinaria en el Palacio Arzobispal de Valencia. Hemos tratado cuestiones de trámite, fundamentalmente aprobando un documento, unas orientaciones sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes. Entonces, hemos repasado bien también el mundo del laicado en la Iglesia, su responsabilidad, su misión, su asociacionismo y su preocupación por evangelizar. Además, han tratado la preparación de la visita ad limina de los obispos al Papa Francisco en el mes de febrero. En la reunión también se han abordado asuntos referentes a la situación actual en cuanto a dificultades económicas o precariedad social, entre otros. Gracias por ver el video.